Hola habladores, hoy vamos a preparar leche con cacao, porque es el precioso día como hoy y es el día del desayuno, es para preparar para el desayuno. Los ingredientes son que hoy vamos a preparar, leche con cacao. Los ingredientes son la leche entera, que ya tenemos, y cacao. A ver, a ver cuáles son. La leche con cacao lleva dos ingredientes, porque es muy corto y fácil y rápido de hacer. Bueno, algunos, empezamos la receta. Lo primero que tenemos que hacer es poner la leche en un cacao. Mira, pero tengo la parte de GTA V, lo voy a echar poco a poco. Así, ya ha gastado la leche, así que cuándo, cuándo, vamos a meter a los microondas. 30 segundos. Cerramos y ponemos 30 segundos. Así. Y lo dejamos 30 segundos. Ahora echaremos dos cucharaditas de cacao. Ahora tenemos que limpiar. Removemos. ¿Qué es desde tenis a lo que está dando el dueño? Vamos removiendo. O sea que se quede Que el cacao No se va dando ningún polvo Y vamos a hacer Que es Ahora vamos a Y esto es el resultado Le eché con cacao ¿Lo ves? Es así Espero que se habías gustado Dale un buen like Y compartir con nuestros amigos Y Dale like Y suscríbete Para que pone Suscribirse Y Y pulsar la campanita Que es De Dennis De Dennis Alexander Lungu Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós habladores Adiós Like 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 O Loves a O Un Loves a In